Y ustedes de aquellos que se deja conquistar por esta cobertura, estas masas y estos rellenos, acomódese y tome papel y lápiz, porque algunos expertos cocineros nos revelarán los secretos de estos postres, con los que puede sorprender a sus seres queridos al terminar este año. Los hay de miles de formas y tamaños, algunos sencillos y otros impresionantes. Lo más importante es que cada uno de ellos endulza algún momento especial de nuestras vidas. Seguimos nuestro recorrido por deliciosas recetas de pasteles. Tras la llegada de los españoles a América, el mundo de la pastelería evolucionó cuando conoció el cacao. Cada 27 de enero se celebra el Día del Pastel de Chocolate. El pastel ceba negra es un pastel muy conocido mundialmente, pero es originario de Alemania. Aquí tengo mezclado el azúcar con el aceite. El aceite me ayuda a que se mantenga un poco más oscurito el bizcocho. Entonces vamos a batir el azúcar con el aceite. Vamos a ir agregando los huevos y dejamos que se mezcle y se emulsione un poco la preparación. Acá tenemos lo que son los ingredientes secos. Cacao en polvo, polvo de hornear, harina y acá una leche que ha sido previamente cortada con una cucharadita de vinagre. Eso es lo que nos va a hacer es que la miga quede un poco más esponjosa del pastel. Entonces agregamos, alternando los ingredientes secos con lo húmedo que es la leche. Tenemos un molde previamente engrasado, enharinado para evitar que se nos pegue la mezcla de pastel. Enharinamos. Llevamos el bizcocho al horno aproximadamente por 40 minutos a 180 grados centígrados o 350 grados. Bueno, ya tenemos lista la torta, ha salido del horno. Debemos dejarla reposar al menos una hora para poderla cortar, si no se va a desmigar. La he cortado con un cuchillo de pan en tres discos para hacerle doble relleno. Una de las particularidades del pastel selva negra es que lleva un almíbar con licor de cerezas. En este caso, acá en la corteza le hacemos una mermelada de frutos rojos que tiene un toque de ese licor. Y vamos a humedecer el bizcocho. Luego le vamos agregando una capa de crema chantilly. Batimos crema de leche con un poco de azúcar. Y en este caso vamos a usar unas cerezas en conserva. Tenemos el siguiente disco, que igualmente vamos a humedecer con nuestra mermelada, como les comenté. Otra capa de chantilly, fue la última capa de bizcocho. La presionamos para que se pegue bien. Entonces, con el chantilly, cubrimos todo el pastel a los lados. Una fina capa es suficiente para que podamos pegar el chocolate. Despolvoreamos un poco de chocolate rallado, como les comentaba. El pastel es un elemento dentro de la boda lleno de encanto. El más caro elaborado hasta hoy es una torta en forma de novia de tamaño humano. Hecho por la diseñadora británica Debbie Whigham. Con un peso de 120 kilos, 2.000 flores y 1.000 perlas comestibles. Su valor, nada menos que un millón de dólares, por los diamantes que tenía como decoración. Hola, vamos a hacer un mousse de mulchi, que es una fruta originaria de la Amazonía. Y su nombre proviene del idioma quichua, que es una textura similar a la chirimoya, musílago de cacao. Y así se ve la fruta madura, y así se ve cuando la partimos. Vamos a empezar haciendo un merengue suizo. El merengue suizo consiste de darle una pequeña cocción a baño maría hasta que se disuelva por completo el azúcar y se caliente un poco las claras. Y ahora llevamos al batidor. Voy a montar la crema de leche, que es uno de los principales ingredientes de una mousse, igual acá en la máquina. Mezclamos el puré de la fruta con el merengue primero. Y por último, vamos a mezclar la crema de leche, forma envolvente también, para que quede como esponjocito, que es la idea del mousse. La gelatina ha estado previamente hidratada, esto va a ayudar, como es un pastel, para darle estructura ya. Este mousse puede servir en copas, vasos, pero esta vez vamos a usar una base de bizcocho para hacerlo como un pastel. Humedecemos el bizcocho. Este amíbal es de limón mandarina. Entonces ahora vertemos el mousse, lo nivelamos. Bueno, ya ahora que tenemos todo el mousse, llevamos a la refrigeradora mínimo unas cuatro horas para que agarre la estructura de pastel. Ya tenemos cuajadito el pastel de mousse de mulchi y vamos a decorar con un poquito de chantilly. El mundo de la pastelería se ha abierto a sustitutos del azúcar e ingredientes especiales como los libres de gluten o lactosa para personas con condiciones médicas. Ahora vamos a preparar un pastel de maíz que está pensado en las personas que no pueden consumir gluten. No tienen ningún tipo de harina de gluten, solo tiene harina de maíz precocida y harina de almendras. También este pastel está pensado para personas que no puedan consumir lácteos. Estamos usando en este caso leche de almendras. Acá tenemos la mezcla de azúcar y aceite que vamos a cremar. Agregamos dos huevos. Entonces mezclamos los ingredientes secos. Aquí se ve la harina de maíz precocida, la harina de almendras. Esta es una preparación que como pueden ver se ve un poco líquida, pero la harina de maíz, como es precocida, al rato va a ir absorbiendo los líquidos, por lo tanto va a quedar una masa dentro de un rato un poco más espesa. Acá tenemos el molde que ha sido previamente engrasado, pero en este caso como harina usamos harina de maíz. Vertemos la preparación. En el final le vamos agregando unos arándanos que poco a poco se van a ir metiendo dentro de la masa. Y ahora ya vamos al horno por aproximadamente 40 minutos a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Bueno, aquí tenemos el pastel de maíz con arándanos. Vamos a mojarlo un poquito con un almíbar de naranja. Le vamos a agregar un glaseadito y decoramos con frutas frescas. Hay infinidad, infinidad de recetas y tipos de pasteles. Tenemos desde bizcochos súper esponjosos, bizcochos pesados, tipo galleta. Y cada vez surgen nuevas variantes que incluyen ingredientes que no tengan gluten, que no tengan lactosa, que no tengan ciertas características que afectan la salud de las personas que tienen condiciones específicas alimenticias. En enero de 2020, India ganó el récord con el pastel más largo del mundo, con unos 6.5 kilómetros de longitud. Pesó aproximadamente 27 toneladas y fue elaborado por 1.500 reposteros. Se necesitó cuatro horas para armarlo. Esta preparación lo que vamos a hacer es una tradicional tres leches. Bueno, como primer paso vamos a agregar el azúcar, huevos enteros, vamos a batir. Ahorita voy a mezclar ya la harina con los huevos y el azúcar ya duplicados, ¿sí? Y con esto le vamos a batir de una forma muy suave, es para que se vaya incorporando y no perder el aire que se consiguió en el batido. Y este bizcocholo lo vamos a llevar a unos 200 grados por 15 minutos. Vamos a incorporar leche evaporada, la leche condensada, de igual manera 400 gramos, leche de cabra, como podrán ver tiene un poco más de grasa. Lo vamos a mezclar bien. El bizcocho ya salió del horno, lo dejamos enfriar por unos 6 a unos 8 minutos. Luego de nosotros verter nuestro líquido, llevarlo a congelación por lo menos unos 20 minutos, vamos a desmoldar. Lo primero que vamos a hacer es cubrir los filos con el merengue, para que cuando la tres leches se ponga en ambiente no tenga donde regarse el líquido. Si ustedes van por las boutiques de las pastelerías, siempre que encuentran un tres leches, es porque es sumamente esponjoso y más que todo es muy sabroso al momento de degustar. Para terminar vamos a hacer un cremoso de chocolate blanco. Vamos a tener mango cortado en bruno y lo que vamos a hacer es solo saltearlo con azúcar, con ralladura de limón. Esto está cocido, vamos a verterlo aquí en este molde y lo vamos a congelar por una media hora. Segundo paso, lo que vamos a hacer es un cremoso de chocolate blanco, batemos nuestra crema de leche de cabra, vamos a semibatirla. Luego de esto tenemos nuestro chocolate fundido, chocolate blanco, y como pueden ver tenemos una crema muy, muy, muy ligera. Yo lo que hice es separar un bizcocho. Entonces, como ya tenemos nuestro cremoso ya listo, lo vamos a rellenar y luego incorporamos el coolish ya previamente congelado. Para terminar, de una forma muy suave, vamos a incorporar nuestro coolish. Como mi consejo sería, por lo menos, dejarle unas dos horas de congelación para tener todo compacto. No importa si son dulces o salados, son parte de los momentos más especiales de nuestras vidas. El mundo de los pasteles es sorprendente y más aún, la manera de prepararlos. El mundo de los pasteles es sorprendente y más aún, la manera de prepararlos es sorprendente y más aún, la manera de prepararlos.